Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enriquez y siempre es un gusto compartir contigo. ¿Escuchas la voz de Dios? Hay tantas voces a nuestro alrededor que nos hace pensar si realmente es Dios hablándonos. Anhelamos escucharlo. A veces no estamos muy seguros de que es el Señor el que nos está comunicando. Nos rodea mucha gente que con buena fe nos brinda un consejo o subversión. Vivimos tiempos muy confusos, problemáticos. No es nada fácil con tantos cambios recientes en nuestro mundo y en las comunidades en aumento que afecta nuestro diario vivir. Suplir todas las necesidades que nos ayuda a estar balanceados no es fácil. El lugar donde Dios te habla es en su palabra, la Biblia. Ahí encontrarás su voz, aún más sus promesas para tu vida. Obtendrás tanto conocimiento que te llenará de su sabiduría. Conocer que Dios te ama es fundamental para tu paz interior, ya que te fortalece y te conforta tu alma. Dios te espera cada día para estar contigo. Por las noches te guarda y te cuida mientras duermes. Te guía para que puedas silenciar esas otras voces que te ofrece el mundo en forma multitudes en plataformas de las comunicaciones. Así podrás palpar su susurro de su dulce incomparable voz. Porque fuera de su presencia no existe otro mejor bienestar. Solo el que Dios te puede dar. Nuestro refugio y amparo está en su palabra. Es donde su voz resalta hablándonos, hablándonos a nuestra alma, a nuestro espíritu, para recibir ese reposo, la paz de Dios para todo nuestro ser. Por acá te comparto la siguiente palabra en el Salmos 29, versículos 3 al 9. Y nos dice Voz de Jehová sobre las aguas. Voz de Jehová sobre las aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cadez. Voz de Jehová que desgaja los encinas. Y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. La voz de Jehová es poderosa. La voz de Jehová es nuestro amparo. Nuestro seguro lugar. Para poder sentir ese amor. Esa necesidad de llenura de parte del Señor. Es su voz. Si te agradan estos segmentos. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. ¿Necesitas oración? Escríbenos. Al siguiente correo electrónico. ovmprayforme at gmail.com Dios me los bendiga. Y hasta la próxima. Bye, bye. Música Gracias por ver el video